Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Madrecita, cuando daría por estar junto a ti Pero esté donde esté, siempre estarás conmigo Madrecita, te llevo en mi mente Eres como la flor de amapola No puedo estar siempre a tu lado, el destino de la vida es así Madrecita, te llevo en mi mente, eres como la flor de amapola No puedo estar siempre a tu lado, el destino de la vida es así Madre, esté donde esté, siempre te llevaré conmigo Madre, hay una sola, que no se compara con nada Se canta, gloria a ti, la charpa y ya Madrecita, hoy te canto a ti Madrecita, hoy te canto a ti Guíame y guíame y enséñame a vivir Yo seré tu orgullo, mamita Tu ejemplo seré, mamita Volverás a ser niña, yo quisiera Para decir potencia de niña Sabes, madre, como quisiera ser niña Para hacerte sonreír, con travesuras de niña Puyuris, puyuris, puyuris Sumata, puyuris, tu cuy mamita Gloria, también y te acañar y guarmi Tu cuyuris, puyuris De niña me cuidaste, mamita Tú me has alimentado, mamita Jugabas tú conmigo, mamita Tus canciones cantabas, mamita Cuando estuve enferma, mamita Con tu aire sonado, mamita Cuando estuve conmigo, mamita Tú me diste el abrigo, mamita Gracias, madre Por todo el momento compartido Y hasta estarme Con mis derechos y virtudes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!